Creo que es Gallo con Noves, ¿no? Gallo y Noves, están los manotazos, se centra el área, el cabezazo, penal, penal, dijo Sotelo, ganaba por arriba de cabeza Emiliano Techera, penal, dijo el árbitro, una mano en el área de Atlético Fernandino. Sí, hubo una mano en el área de Atlético Fernandino, estaba de frente el árbitro Sotelo, no dudó en cobrarlo, hay penal para San Carlos, que se puede ir a los descansos abriendo el marcador y dejando Atlético con 10 pensando en lo que puede ser los 45 restantes, ¿no? Bueno, queda toda la incertidumbre ahora en el área de Atlético Fernandino, 48 minutos, Alaniz que habla con Sotelo, lo mismo que el pelado González, está también Donofrio, tomó la pelota bajo el brazo, creo que es Noves, uno de los goleadores del campeonato, Agustín Noves con el balón bajo el brazo. Va Alaniz a ocupar el arco penal para San Carlos Sotelo, al lado de la jugada inmediatamente marcó el penal. No pude apreciar quién fue el futbolista que puso la mano, ¿no? Yo tampoco, era una montonera bárbara, Gustavo, era bravo saber quién metía la mano. Vendrá a los 49 minutos el penal para San Carlos, toma Carrera Noves para entrarle esa pelota, larga Carrera. Las manos de Alaniz en la desesperanza de Richard Pérez, el pie derecho de Noves, en la esperanza de Clavijo. Todas las miradas están sobre el arco de Atlético Fernandino, ya terminó el primer tiempo en Bordley Hills, está ganando libertad por 1 a 0. Vuelve otra vez a protestar a alguien de Atlético que la pelota no tiene que estar ahí. Pero el árbitro dice, está bien ubicado el balón, vendrá Noves, lo conversa Donofrio, Noves se ríe. Brazos en jarra para el volante, se demora demasiado todo. Ya jugamos tiempo recuperado, 50 minutos. Le va a pegar Noves, lo molesta casi Donofrio, se le para atrás y le come conversándole en la oreja casi. Se viene Noves, va con la nariz, va Noves, va Noves, rematada. ¡Gol! ¡Gol de San Carlos! A los 50 minutos, Noves, portero a la derecha, pelota a la izquierda. Y San Carlos de penal en el final, en el epílogo del primer tiempo. ¡Abre el partido! ¡San Carlos 1, Atlético Fernandino 0! Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. El encargado de las penas capitales siempre es Noves. Yo pensé que le iba a pegar fuerte y al medio, como ha tirado muchos de los últimos que le he visto rematar a Noves. Pero aguantó y aguantó hasta que se movió a Yanis, se movió a Yanis y la puerta fue un poquito hacia el caño izquierdo. Le pegó fuerte, le pegó duro. Y esto puede ser un empujón importante para San Carlos, irse al descanso ganando 1 a 0. Y deberá pensar el equipo de Richard Pérez, que tiene un hombre de menos, sabe que un gol le alcanza para ser campeón. Pero está perdiendo y también está con un hombre de menos. Fue toda la jugada de Tujanegger, Amoroso se lamenta, abre los brazos. Pero fue Tujanegger el hombre que creó, inventó, buscó la falta y Xotelo corrió 30 metros para decir que fue penal. Sigue protestando Matías Pereira, pidiendo la roja para Amoroso. Vendrá el penal, veremos a ver quién lo remata. Veremos a ver quién toma la pelota. Vamos a ver, Noves, quién tiene la pelota de Atlético. Lo que pasa es que en esa jugada, Tujanegger se le pone adelante, lo toma así, digamos, pone el brazo hacia atrás, Tujanegger. Y Amoroso sigue corriendo y se lo lleva puesto. Es eso lo que pasa, buscó la falta y se dejó caer Tujanegger evidentemente. No fue que hubo un empujón, digamos, evidente. Se lo llevó por el impulso previamente de la jugada. Es el 10 que va a reventar el penal. Le va a pegar Peña, lateral derecho, ubica la pelota, José Peña, toda la gente de pie ahora del lado de Atlético. La gente de San Carlos no mira. Va María Escurrena a ocupar el arco, donde hoy también San Carlos marcaba la apertura. Viene Noves, hablando con Amoroso. ¿Qué pasó en Punta del Este, Gastón? Hay penal para Punta del Este. Cayó un jugador en el área, Soca, no dudó. Y vino Juan Manuel Yagó a patear el penal. Ahora siguen protestando. Será arquero contra arquero. Para ver si acá también pueden haber novedades. Tal vez la igualdad del conjunto local que tiene una chance inmejorable, vaya no. Se viene Peña para el penal. Sotelo que va a dar la orden. Le dice que no se metan al área, no invada a nadie. Conversa con Amoroso, habla con Figueredo. Peña con corta carrera. María Escurrena a ver los brazos. Viene Peña, va Peña. ¡Gol! ¡Gol! Leotrítico José Peña. El remate del número 10 del lateral derecho. La incrustó contra el caño derecho cuando María Escurrena amagaba. Abría sus brazos en forma de hélices de avión para tratar de que el lateral derecho no tuviera la posibilidad de buscar un ángulo. Sin embargo, Peña remató fuerte y Atlético lo pone ahora 1 a 1 en 16 minutos. El tiro penal al igual que San Carlos. Están igualando ahora en este partido que puede pasar de todo. Que puede guardarnos mil historias. Están ahora igualados 1 a 1. Lo fusiló Peña. Hizo todo lo que pudo María Escurrena. Bajó la cabeza Peña. Formó carrera y le pegó duro. Están iguales. 1 a 1 en 15. Prácticamente del segundo tiempo. Me voy con Gastón Larroza que pasó en Punta del Este. Al caballado tiró ya 2. Gol. De Punta del Este. Lo fusiló ya 2 también aquí. Le pegó fuerte al medio y arriba. Nieves que se jugó con su izquierda. Están empatando 1 a 1. El duelo de arqueros lo ganó el de Punta del Este. En estos momentos tenemos 23. Están empatando 1 a 1. Libertad de Punta del Este. Y esto cambia absolutamente todo, Wilder. Bueno, muy buen remate de Yadó. Un golazo de penal como se dice vulgarmente. Le pegó notable a la pelota. Fuerte arriba a la izquierda. Nada que hacer para Nieves que atajó un penal en el primer tiempo. La falta, para mí bien cobrado el penal. Fue falta clara de Taveira que además le mostraron cartón amarillo. Lo llevó por delante a Michael Díaz. Cobró el penal Soca sin ningún inconveniente. Lo remató notable. Realmente Yadó para poner la igualdad en el partido. Estos fueron los cambios. La tiene Libertad en defensa. Aquí por este sector sale Miraglia. Por la derecha la defensa del conjunto de Libertad. Ahora pasa el ataque. Intentaba jugar con Rodrigo Pérez. Pero le queda Rafael Martínez. Va Rafael. Intenta el número 25. ¡Gol! Por aquí del lado. ¡Gol! ¡Gol! Notable Atlético Estusgenegger, Guillermo. Apareció el 9. Apareció y lo estaban esperando Estusgenegger como todo goleador. En el momento esperado en el lugar indicado en la zona. Donde tienen que aparecer los goleadores. Le cambia el tono del partido. Le cambia el marcador. No le encuentro Guillermo Estusgenegger. Notable definición ante la salida de María Escurrena. ¡Por arriba! Notable el 9. Y Atlético lo pasa a ganar con 10. Estusgenegger, Atlético 2. ¡San Carlos 1! Octavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Se lo dije, Gustavo. 20 minutos. Estirado San Carlos una vez más. En velocidad. Le picó Estusgenegger a las espaldas de la última zona de San Carlos. Quedó a medio camino el arquero. Solo se la tocó por arriba. Definió con clase Estusgenegger. Hay que decir, y esto cambia. No hay que olvidarse ni perder de vista que Atlético tiene un hombre de menos. Y dio vuelta el partido en 20 minutos. Está ganando 2 a 1. Habrá que ver San Carlos, que recién había cambiado las piezas. Cómo absorbe este 2 a 1. Porque en definitiva, ahora San Carlos necesita, indefectiblemente, dos goles.